Más de 1.700 personas con capacidades especiales han sido beneficiadas por el Ayuntamiento de Mérida con la entrega de aparatos ortopédicos adquiridos con recursos superiores a los 3 millones de pesos. La presidenta municipal María Fritz Sierra encabezó la decimotercera entrega de los aparatos ortopédicos. Con mucha satisfacción les comparto que en lo que va de esta administración hemos entregado ya más de 1.700 aparatos ortopédicos a igual número de familias beneficiadas. Apoyos en los que se ha invertido poco más de 3,5 millones de pesos. La cantidad mejor invertida de un presupuesto público. La alcaldesa también enfatizó que estas acciones forman parte de una política incluyente gracias a la colaboración de asociaciones altruistas que buscan el desarrollo de los ciudadanos. Más allá de los números es importante destacar que estos apoyos forman parte de una política incluyente que pone en el centro de atención a la persona, a los ciudadanos. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilberto. Eclipse, televisión digital.